Hello everyone, how are you? ¿Cómo están mis curiosillos y curiosillas del inglés? Espero que vengáis con la pila bien cargada, a tope de power, porque hoy os traigo un vídeo que algunos de vosotros me habíais pedido ya, que consiste en rephrasing relatives. ¿Y qué es esto de rephrasing relatives? Pues no es más que reformular, es decir, vamos a ir haciendo juntos, razonando juntos y buscando la mejor explicación juntos, una serie de oraciones que yo os voy a poner aquí y las vamos a reformular en una nueva oración utilizando algún pronombre relativo. Ejercicio típico de secundaria y bachillerato y también de exámenes de acceso a la universidad. Así que, ya sabes, ponte la pila, coge lápiz y papel, que comenzamos a hacer nuestro ejercicio. Antes de comenzar, conviene que le des un repasito a esto de las relative clauses. Hay un par de vídeos donde ya te explico qué son las defining relative clauses y las non-defining relative clauses. También te explico en qué ocasiones se puede omitir el pronombre relativo y también hay otro vídeo donde hablamos de los pronombres relativos más comunes y cómo se utiliza cada uno de ellos. Así que, si no tienes todo esto muy claro, antes de pasar a hacer este ejercicio, echa un vistazo a esos vídeos, te los dejo por aquí, para que vengas con más conocimiento a hacer esto. Vamos allá. Aquí tenemos cuatro oraciones. Dice, Ella es la mujer. Ella vive en la puerta de al lado. Bien, puerta con puerta. Lo primero, ¿cómo podríamos reformular esto? Ella es la mujer. Ella vive en la casa de al lado. Aquí hay un elemento que se repite, ¿verdad? La mujer. Pues si te fijas, aquí tenemos el she, aquí tenemos el she y además también tenemos woman, que hace referencia también a la mujer. Entonces, si algo tengo que sustituir, es aquello que se está repitiendo precisamente para no sonar tan repetitivo. ¿Qué podríamos decir? Podríamos decir, ella es la mujer que vive en la puerta de al lado. Es decir, vamos a sustituir este she, que se repite aquí, por un que, que vive en la puerta de al lado. ¿Cómo ponemos ese que en inglés? Con el pronombre relativo que corresponde a personas en este caso, porque lo que voy a sustituir es ella. ¿Y cuál es ese pronombre? A ver, exacto, el who. ¿Cómo nos quedaría esta oración? Nos quedaría, she is the woman. Esta parte se queda igual. She is the woman. Y ahora tengo que decir, who lives next door. Fácil, ¿no? Esta es facilita. She is the woman who lives next door. Fijaos también que el pronombre relativo va siempre inmediatamente detrás de aquello a lo que está haciendo referencia. ¿Vale? No podría decir, she is the woman, lives, who, next door, ni ningún otro orden. Ese who tiene que hacer referencia a lo anteriormente mencionado, que está justo inmediatamente delante. Fácil. Esta era facilita. Vamos a ver la segunda. La segunda dice, London is a big city. My brother lives there. Londres es una gran ciudad. Mi hermano vive allí. En este caso, ¿qué es lo que estamos repitiendo? ¿Qué cosa aparece dos o más veces? Pues vamos a ver. Tenemos aquí London, que es una ciudad, y luego tenemos there, allí. ¿Allí dónde? En London. O sea que viene a ser exactamente lo mismo. ¿Qué podríamos decir? London is a big city. My brother lives there. ¿Qué pensáis que podríamos decir? Pensadlo incluso en español. Lo podemos hacer pensando en español. Es de las pocas cosas que podemos pensar en español en inglés. El tema de las relativas. Dice, Londres es una gran ciudad. Mi hermano vive allí. En este caso, no vale con poner un pronombre relativo en el medio de la frase. Aquí vamos a tener que hacer una reformulación un poquito más compleja. Londres, lugar en el que mi hermano vive, es una gran ciudad. Esto es lo que vamos a decir. ¿Y cómo decimos esto? Pues vamos a decir London. Y vamos a hacer uso de nuestro pronombre relativo equivalente a lugares. En este caso, que es where. Where my brother lives. Y luego ya continuamos diciendo, is a big city. Is a big city. Londres, donde mi hermano vive, es una gran ciudad. Y fijaos que de nuevo, mi pronombre where está inmediatamente detrás de aquello a lo que está haciendo referencia, que es London. ¿Bien? Fácil. Esta va entre comas. Si va entre comas, es porque estoy dando una información extra. Es decir, no es una información necesaria para entender la oración. Yo podría decir, London is a big city. Lo que pongo es una oración de relativo entre comas, que está dando una información extra. Que tal vez te interese o tal vez no. Y es que mi hermano vive allí. Así que dime tú en los comentarios si se trata de una defining o una non-defining. A ver si acertáis. Vamos con la tercera. La tercera dice, I will never forget the day we got married then. ¿Qué se está repitiendo en esta oración? Veamos. I will never forget the day we got married then. Yo tengo aquí un then, que hace referencia a un momento, porque eso significa entonces. Nos casamos entonces. Y aquí hay algo que haga referencia a un momento. Por supuesto que sí. The day. Nunca olvidaré el día. Nos casamos entonces. Nunca olvidaré ese día. Fue entonces cuando nos casamos. ¿Cómo podemos reformular esto? En una sola frase que signifique lo mismo. Esta es muy facilita. Nunca olvidaré el día en el que nos casamos. ¿Verdad que sí? Pues vamos a ver cómo lo ponemos. La primera parte la vamos a dejar igual. I will never forget the day. Y si voy a hacer referencia al day, tengo que poner inmediatamente detrás el pronombre relativo que le corresponde a day. En este caso, como estoy hablando de un momento, el momento en el que nos casamos, voy a utilizar el pronombre relativo when, que es el que hace referencia al tiempo. Y vamos a decir, I will never forget the day. Inmediatamente después, mi pronombre relativo que hace referencia al day. When we got married. Y fijaos, tengo mi pronombre relativo justo detrás de aquello a lo que está haciendo referencia. Como siempre, es siempre lo mismo. Bueno, muy facilito, ¿verdad? Vamos a por la cuarta y después continuamos con otras. Dice, he is the man, his wife works in a factory. Él es el hombre, su mujer trabaja en una fábrica. ¿Qué podríamos decir aquí para reformular esto? De manera que nos quede una oración con un pronombre relativo. Bueno, si pensamos en español, ¿qué diríamos? Él es el hombre cuya mujer trabaja en una fábrica. Esto me cuadra, ¿verdad? Lo estoy convirtiendo en una sola frase. Estoy utilizando el pronombre relativo cuya, en este caso, porque se trata de su mujer. Pronombre relativo de posesión. ¿Cuál es? Whose. Exacto. Pues vamos a ver cómo lo empleamos. Comenzamos la frase igual porque podemos empezar diciendo él es el hombre y después añadir el cuya mujer. Así que vamos a decir, he is the man. Y ahora necesito añadir ese cuya. Pues vamos a utilizar, como hemos dicho, mi pronombre relativo whose, que indica posesión. Whose que, cuya que. Whose wife works in a factory. Y una vez más, mi pronombre relativo va justamente después de aquello a lo que estoy haciendo referencia. Porque aquí, ¿qué se está repitiendo? Por un lado tengo el hombre y por otro lado lo vuelvo a tener aquí, pero en un pronombre posesivo. Su mujer. ¿Su mujer de quién? La mujer del hombre. Es decir, este his quiere decir the wife of the man. Con lo cual, lo que se está repitiendo es the man. ¿Bien? ¿Lo vemos claro? Pues en este caso lo sustituimos por el whose. Cuya mujer trabaja en una fábrica. ¿Qué os parece de momento? Esto no es difícil, chicos. Solamente tenemos que razonar un poquito. A ver, ¿qué es lo que se repite? ¿Qué es lo que puedo sustituir para no repetirlo? Y a partir de ahí, buscamos la manera en la que quede más bonito decirlo o más coherente. ¿Vamos a hacer más? Venga, vamos a hacer unas cuantas más. Vamos a ver qué tal se nos dan estas tres que tengo aquí. La primera dice We can meet in a restaurant. Could you suggest one? Y fijaos, porque lo que tengo aquí es una pregunta. Con lo cual, a la hora de reformular, yo tengo que mantener el formato de pregunta. Es decir, tengo que hacer una pregunta que incluya ambas cosas. En este caso, yo te estoy pidiendo que sugieras un restaurante porque nos podemos encontrar en un restaurante. ¿Qué es lo que se está repitiendo? Obviamente, el restaurante, ¿no? Tengo aquí We can meet in a restaurant. Y luego digo Could you suggest one? ¿One qué? One restaurant. ¿Bien? Eso es lo que se está repitiendo Y eso, por tanto, es lo que voy a tener que sustituir con un pronombre relativo. En este caso, estoy hablando de un lugar en el que poder encontrarnos. Entonces, tendré que utilizar el pronombre relativo de lugar, que es where. Muy bien. Ahora, lo que tengo que hacer es intentar mantener la misma pregunta. Yo lo que quiero es pedirte si puedes sugerir uno. Pues, ese va a ser el comienzo de mi pregunta. ¿Puedes sugerir el qué? ¿Un restaurante? ¿Para qué? ¿Dónde nos podamos encontrar? Esa va a ser mi reformulación. Como veis, hay ciertas reformulaciones que solo requieren sustituir este punto que hay entre medias por un simple pronombre relativo. Pero hay otras en las que tenemos que remover un poquito más todo para que nos quede una frase coherente. Pues bien, en este caso, yo tengo que mantener mi pregunta y yo te estoy pidiendo que sugieras un restaurante. Entonces, voy a empezar por ahí. Voy a empezar diciendo ¿Un restaurante qué qué? Pues, donde podamos encontrarnos, ¿no? Pues pongo mi pronombre relativo where, justo detrás de aquello a lo que estoy haciendo referencia, que en este caso es restaurant. Y ya digo, ¿dónde qué? Donde nosotros podamos encontrarnos. Where we can meet. Y cierro mi pregunta. Fijaos, ¿bien? Could you suggest a restaurant where we can meet? Este where está justo detrás, inmediatamente después de aquello a lo que estoy haciendo referencia y que no quiero repetir dos veces, como aquí. Vale, ¿no? Estar un poquito más enrevesada. Pero lo único que tenemos que hacer, chicos, es, si nos bloqueamos, vamos a buscar aquello que se repite. Me he bloqueado, no sé cómo reformular esta frase. Bien, punto número uno es una pregunta. Yo tengo que mantener la pregunta. Con lo cual, voy a ver cómo puedo hacer una pregunta de otra manera. Punto número dos. ¿Qué es aquello que se repite? El restaurante. Estoy hablando de un lugar en el que hacer algo. Pues voy a utilizar where. Con esos dos datos, tengo que buscar la manera de reformular. Si ya nos bloqueamos demasiado, pensamos en español, ¿cómo lo haríamos? Porque, como os decía antes, es las relativas. Es de las pocas cositas que podemos pensar en español para llegar a nuestro ejercicio en inglés. No os acostumbréis a esto, ¿eh? Bien, vamos a ver la número seis. Dice, a dictionary is a book, punto. Y luego nos dice, it gives you the meaning of words. Lo que nos está diciendo es, un diccionario es un libro, punto. Él te da el significado de las palabras. Vamos a imaginar que estamos bloqueados. No sabemos aquí por dónde empezar a hacer nuestra reformulación. Pues bien, vamos a buscar aquello que se repite. Estoy hablando de lo que es un diccionario. Diccionario, luego nos dice que el diccionario nos da el significado de las palabras. Pero en lugar de utilizar de nuevo la palabra dictionary, lo hemos sustituido por un it, it gives you. ¿Qué es it? Pues el diccionario. Entonces podemos concluir que lo que se está repitiendo es la palabra diccionario, ¿verdad? Vale, pues vamos a ver cómo podemos decir esto. Un diccionario es un libro. Él te da la información o el significado de las palabras. Pues un diccionario es un libro que te da el significado de las palabras. Fácil, ¿no? Esta es facilita. Con lo cual podemos empezar exactamente igual. A dictionary is a book. Y ahora, si tengo la palabra book, este que, que voy a poner a continuación, que te da el significado de las palabras, tiene que hacer directamente referencia a esto, que es el book. Y qué pronombre personal, no. Relativo, utilizamos para hacer referencia a objetos. Pues o which o that. Cualquiera de los dos nos serviría. Entonces podemos decir that o which, y continuar nuestra reformulación con esto. Give you the meaning of words. Que casi no me cabe, lo voy a poner aquí. Bien. Cualquiera de estos dos nos sirve para hacer referencia a book, que es justamente lo que quiero evitar repetir. Y nos queda A dictionary is a book that gives you the meaning of words. O a dictionary is a book which gives you the meaning of words. ¿Vale? Veamos esta última. Dice ¿Qué nos están diciendo? El nuevo restaurante está en Oxford Street. Todo el mundo está hablando sobre él, acerca de él. ¿Qué se está repitiendo? El restaurante. El restaurante. Efectivamente, entonces. Esto de aquí, el nuevo restaurante, es lo que se está repitiendo aquí. Porque todo el mundo está hablando sobre qué. Sobre it. ¿Y qué es it? The new restaurant. ¿Verdad? Entonces, tenemos que hacer referencia al nuevo restaurante sin repetir la palabra restaurante y omitiendo este it. Si yo digo, el nuevo restaurante está en Oxford Street, todo el mundo está hablando sobre el nuevo restaurante, podríamos reformular diciendo, el nuevo restaurante del cual todo el mundo está hablando está en Oxford Street. ¿Verdad que sí? Podríamos decirlo perfectamente. ¿Estoy diciendo lo mismo? Sí. ¿Estoy repitiendo la palabra restaurante? No. Porque estoy sustituyéndolo por del cual todo el mundo está hablando. Sobre el cual todo el mundo está hablando. Y fijaos, porque si digo sobre el cual todo el mundo está hablando, ese sobre lo tengo que mantener. En este caso, es el about. Vamos a señalarlo. Este about lo tengo que mantener, porque tengo que decir sobre el cual todo el mundo está hablando. ¿Cómo vamos a decir esto? Bueno, yo voy a hablar del nuevo restaurante y te voy a dar una información. Pues empezamos por ahí. Y ahora te voy a hacer una aclaración que no es precisamente necesaria para que tú entiendas la información principal, que es que el restaurante está en Oxford Street. Lo que te voy a decir a continuación solo es información extra. Y es que todo el mundo está hablando sobre ese restaurante. ¿Vale? Cuando hablo de un lugar, sabemos que tenemos que utilizar where. Pero en este caso no estoy hablando de un lugar en el que hacer algo, sino en un lugar entendido como objeto, sobre algo de lo que la gente está hablando. Entonces aquí voy a utilizar el which y voy a decir which everyone is talking. everyone is talking. Y me falta el sobre, ¿verdad? Porque yo aquí he puesto cuál todo el mundo está hablando, pero tengo que decir sobre el cual. Tengo que poner este about en alguna parte. Pues lo voy a poner detrás, porque las preposiciones en inglés, en este tipo de estructuras, las ponemos detrás. Which everyone is talking about, aquí tengo mi about, y cierro mi información extra con otra coma, y luego ya te doy la información principal, is in Oxford Street. Oxford Street. Este which está haciendo referencia inmediatamente a lo que tiene anterior, que es el restaurant. Espero que entendáis por qué no ponemos el where. No estoy hablando de un restaurante donde yo haga algo. No estoy hablando del lugar como espacio en el que ocurre algo. Por eso no utilizo el where. Sino que estoy hablando del restaurante como lugar del que la gente habla. En español tampoco decimos dónde. No digo el nuevo restaurante donde todo el mundo está hablando sobre él. Eso no se dice del cual. Como si fuera un objeto. Del cual todo el mundo está hablando. Está en Oxford Street. Esta era un poquito más peliaguda, pero espero que la hayáis entendido bien. ¿Queréis que hagamos alguna más? Pues venga, vamos a hacer alguna más. Venga, vamos con unas poquitas más, que creo que esto está quedando muy claro, pero hay que hacer muchos ejercicios para que nos quede bien, bien, bien metido en la cabeza, ¿vale? Vamos a ver esta, que es la número ocho, que dice That car is always parked here. Do you own it? Fíjate, es una pregunta. Punto número uno. Sabemos que tenemos que reformular manteniendo una pregunta. Vale. Punto número dos. ¿Qué es lo que se está repitiendo? Me está diciendo, ese coche está siempre aparcado aquí. Te pertenece. Do you own it? Te pertenece este coche. Con lo cual, lo que se está repitiendo es el coche. En este caso aparece como car. Y en este caso aparece como it. Pues esto es lo que tengo que tratar de omitir. Tengo que evitar repetirlo. Entonces vamos a hacer una pregunta donde yo te pueda preguntar si te pertenece algo. El que, este coche que está siempre aparcado aquí, ¿verdad? ¿Vale? Bueno. Este coche está siempre aparcado aquí. ¿Te pertenece? Pues vamos a empezar por la pregunta. Ya que tengo que reformular haciendo una pregunta, vamos a empezar preguntando. ¿Te pertenece este coche? ¿Qué coche? Me queda incompleta la frase. Que está siempre aparcado aquí. Y así es como lo vamos a reformular. Venga, vamos allá. Te pertenece. Do you own. Eres el dueño. Do you own. Te pertenece. ¿Te pertenece qué? Este coche. Y este coche está siempre aparcado aquí. O sea, este coche que siempre está aparcado aquí. Como coche es un objeto, tengo que utilizar un pronombre relativo que haga referencia a objetos. En este caso, o that o which. Cualquiera de los dos. Vamos a poner that y which. ¿Qué qué? Pues que está siempre aparcado aquí. Which is always parked here. Y cierro mi pregunta. El that o el which están inmediatamente después de aquello a lo que estoy haciendo referencia. O sea, que ahí ya sabéis que siempre tenemos otra pista. Sabemos que el pronombre tiene que ir justo detrás de aquello a lo que estoy haciendo referencia y que no quiero repetir, en este caso, el coche. Y fijaos también que mantenemos el mismo tiempo verbal. Si yo digo is always parked, mantengo is always parked. ¿Bien? Si la pregunta está en presente, do you, mantengo el presente. Do you. De esta manera, mi reformulación es lo más exacta posible. Estoy diciendo exactamente lo mismo sin repetirme tanto. Y me queda, do you own that car that is always parked here or which is always parked here. ¿Bien? Veamos la nueve. Dice, her new album was released last year. Released es como un lanzamiento. Fue lanzado, fue publicado el año pasado. Y luego nos dice, it became number one. Se convirtió en número uno. Su nuevo álbum, su de ella, su nuevo álbum fue lanzado el año pasado. Se convirtió, llegó a ser número uno. ¿Qué es lo que llegó a ser número uno? Bueno, el álbum, ¿verdad? It, que en este caso aparece aquí como new album. ¿Vale? No tengo ninguna pregunta, solo es una afirmación. Pues vamos a mantener esa estructura de afirmación, intentando evitar la palabra álbum o it. ¿Bien? Entonces, su nuevo álbum fue lanzado el año pasado, se convirtió en número uno. Pues su nuevo álbum, y aquí te aclaro, entre comas, que llegó a ser número uno. Fue lanzado el año pasado. De nuevo, es una de esas reformulaciones, un rephrasing, en el que no nos sirve solo con quitar el punto y quitar el it y sustituirlo por otra cosa. Tenemos que darle un poquito la vuelta a la frase para que nos quede coherente. Y nos queda, her new album. Y como te voy a hacer una aclaración y te voy a dar una información extra, voy a poner unas comas. El álbum es un objeto. ¿Qué pronombre relativo le corresponde? Pues which o that, de nuevo. Pues that o which. ¿Que qué? Que fue lanzado, fue publicado el año pasado. Mantengo mi tiempo verbal. Which was released last year. Y cierro mi aclaración con otra coma. ¿Qué le pasó a ese álbum? Que se convirtió en número uno. Pero ya no tengo que poner el it, porque ya lo tengo aquí, en el that y el which. Entonces, became number one. El that y el which, como siempre, justo inmediatamente detrás del álbum, que es lo que no estoy repitiendo. Yo podría decir, su nuevo álbum, esta información entre comas la puedo omitir, se convirtió en número uno. ¿Verdad que sí? Esa es la información principal. Y aquí tengo mi frase relativa entre comas porque te estoy dando una información extra. Es decir, no es necesaria para que tú entiendas el significado de la frase, como en la anterior. En la anterior, esta información precedida por mi pronombre relativo, es totalmente necesaria para que tú entiendas lo que te estoy preguntando. Porque si no te diría, tú tienes, es tuyo este coche. ¿Que qué? El coche que qué. ¿Qué coche? Pues el que está siempre aparcado aquí. Es necesario que te incluya eso para que entiendas a qué coche estoy haciendo referencia. Pero en este caso, solo se trata de una información extra. En la número diez tenemos... The hotel was splendid. It was miles away from here. El hotel era espléndido. Estaba a millas de distancia de aquí. ¿Qué estamos repitiendo? Para empezar, es una afirmación. No hay pregunta, no hay negación, no hay nada raro. Vamos a hacer una afirmación en mi reformulación. Y después, vamos a ver qué es lo que se repite. Bueno, pues, ¿a qué se refiere este it? Este it se refiere al hotel. ¿Verdad que sí? Pues vamos a omitir ese it. Y vamos a decir que el hotel, que es aquello de lo que te voy a hablar, the hotel, y ahora te aclaro, que estaba a millas de distancia de aquí, y como te aclaro, te voy a poner mi aclaración entre comas, en este caso volvemos a tener un lugar. ¿Pero es un lugar donde te estoy contando que pasa algo? No. Lo estoy tomando como edificio, cosa que está lejos. ¿Vale? Entonces voy a decir which or that. That o which, el cual, ¿bien? El cual estaba a millas de distancia, which was miles away from here. Cierro mi aclaración y ya te digo la información principal y es que era espléndido. Pues was splendid. Y como siempre, aquello a lo que hago referencia, lo tengo justo, justo, justo delante de mi pronombre relativo. ¿Qué os parece esto? ¿Os parece fácil? ¿Os parece difícil? ¿Queréis que hagamos más ejercicios de reformulación, de rephrasing? Porque estoy pensando hacer otro de pasivas, incluso otro con modales, que son ejercicios que os salen mucho en niveles más avanzados de inglés y en secundaria y en bachillerato. Pero, de momento, yo quiero saber si tú has captado, has cachado la historia. Y dice, we visited the town. Y esta la vas a hacer tú. Sí, tú, que estás ahí y que te has trampado los diez ejercicios que hemos hecho. Picasso was born there. Me aparto un poquito por si quieres hacer pantallazo. Aunque estoy haciendo sombra, me voy a ir para allá, discretamente. Aquí. Aquí también hago sombra. Da igual. Entonces, visitamos el pueblo y luego dice, Picasso nació allí. Ahora te toca a ti pensar. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo mantenemos esta información reformulándola en una sola oración en la que tengas que utilizar un pronombre relativo? Pues tú dirás. Tú mismo me lo vas a contar aquí. Suscríbete. Que voy a seguir poniendo más ejercicios. Y vamos a hacer más reformulaciones con otros temas. Así que, si no te lo quieres perder, pues le das al botoncito de suscribir. Tocas a la campanita para que YouTube te avise cada vez que publico un nuevo vídeo. Y nada, espero tus comentarios aquí. A ver, a ver. ¿Cómo reformulas esta última? Venga, que te espero. Que yo te contesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!